Buenas tardes, así es, pues a partir de las frecuentes denuncias que ha recibido el INVIMA por parte de la ciudadanía quien ha denunciado que hay presencia de plástico en el arroz que están consumiendo y que están comprando en los supermercados de cadena este instituto advirtió que eso es totalmente falso, esto lo dicen a partir de varios estudios que han venido realizando durante las últimas semanas a partir precisamente de estas denuncias y el análisis arrojó que esto está totalmente descartado los análisis que normalmente hace el INVIMA es para determinar otro tipo de productos contaminantes que se pueden encontrar en el arroz pero hasta el momento no se ha encontrado ninguna falla en este producto igualmente el INVIMA advirtió que esta reacción que se está generando y que se puede ver en los videos que este producto queda totalmente negro y que las personas dicen que queda como plástico es una reacción normal del arroz al ponerlo en contacto directo con el fuego que lo que hace es que este producto se compacta y genera esa contextura pero no es plástico igualmente otra de las denuncias que se estaba haciendo es que este producto estaba siendo importado por China y debido a eso también estaba llegando con contaminantes de plástico pues ante eso el INVIMA advirtió que eso tampoco es cierto y este producto solo está llegando a Alemania, Estados Unidos y Perú también advirtió el INVIMA que está haciendo controles directamente en las productoras de este alimento para evitar que este sea contaminado igualmente dicen que no bajan la alerta que están muy pendientes por si se llega a presentar alguna otra denuncia con respecto a alguna persona que resulte intoxicada por el consumo de este producto esa es toda la información por el momento Yoana Luchini, Cable Noticias ¡Gracias!